Un Fugger y un Super-Hero Muchas cosas hay para lo poco que uno ve en el juego original Si Wow, Super Mario Wow Ven para acá adentro Aquí está Si, eso es lo que yo te iba a decir Agradecido como el de arriba Mira la sonrisa que tiene Bu ¿Cuándo? ¿Dónde vamos ahora? ¿Cuál es la casa? Wow, es que fea Ah, es de la casa de los malditos Si, eso es literal No juego pero verdad Ah, si yo Pero Wow, saqué una entrada, loco, ven ¿Qué fue? ¿Qué? Jajaja Cállate, cállate, cállate ahí Qué loco Hola Saludos, buenas noches Es usted, señor Lame Eta Jajaja 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 No, moco Te di que dos palabras y te vaya a desinflar Pero así no se puede Jajaja Tú no sabes lo que yo voy a Yo estoy caminando, la verdad Cállate, cállate ¿Dónde está? Oh, no, no es algo Jajaja Jajaja Es usted el señor de ayer Soy el de hoy Ah bueno, adiós Él le cerraba la llamada Cerró la llamada Samu Samu Di Hermano Puede que tenga Voz en decadencia Pero no puedo caer tan bajo No puedo caer tan bajo Acá Huy un pueblito Hay que tirar una Me parece la vida ¿Cómo? Es que no sé dónde Ya estoy acá Ya te vi Bueno Llegando con la poderosa Comprando hierro viejo Comprando hierro viejo Carro viejo también Le está comprando ¡Ay no! 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 ¡Ay cuidado! Este es mi carro ¡Cuidado! Porque este es mi carro Parece que me está diciendo ¡Ajá! Y yo te estoy diciendo ¡Ojo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡BAY! Gracias por ver el video